Ay, mamá, ay, mamá 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 La cuya niña tiene que robernar Ay mamá, ay mamá Yo me recito, pero me sin veredar Ay mamá, ay mamá La cuya niña, la cuya niña mamá Ay mamá, ay mamá Pero que por eso me necesitan más Ay mamá, ay mamá Con todo el chileo a la cosa más bien Ay mamá, ay mamá Amarte en plana, te voy a llevar Ay mamá, ay mamá Ay mamá, ay mamá Y cuando te miro de una tempranera, voy a estar Ay mamá, ay mamá Ay mamá, ay mamá